¿Qué es la calle El Cielo? Todo este trabajo que se está haciendo para el reconocimiento de un artista, de un fotógrafo, después que ya nos ha dejado, que es bueno que se le recuerde. Dentro de las imágenes de Daniel me llamó la atención, o siempre me gustó francamente, la foto del ángel, que era niño, niña. El ángel con una cajita, agarrando una cajita, creo que era una niña en su primera comunión, me parece. Entonces yo, como te decía, como conocí a Daniel, traté de imaginarme también qué sería de esa niña, o qué es de esa niña después de 12 años. La misión que se nos dio fue plasmar las obras de Pajuelo en un mural. Entonces le sugerimos hacer una composición diferente, porque no solamente queríamos plasmar las fotografías de Pajuelo en el mural, sino armar una composición agarrando algunas fotografías, y la idea que nació fue la estampita. Entonces agarramos tres fotos. Una de esas fotos fue la señora bajando del cerro con su hijito, la cual representaba a la Virgen. Había una niña, por ejemplo, que tiraba flores en una fiesta patronal. Esta la llevamos en la composición como si fuera el arcángel. Y agarramos a un anciano que estaba comiendo muy apurado en una carretilla. El señor era muy anciano. Y este era el diablo, que iba a ir abajo. Entonces agarrando estos elementos hicimos lo que fue la estampita, con algunos elementos ornamentales, algunas letras, el título. Y básicamente fue eso, la estampita. Bueno, más que nada tomamos referentes de las fotografías más bacanes de Pajuelo a nuestro parecer, o sea, las más representativas. La idea era supuestamente que cada equipo, en este caso Jesús y yo, seleccionásemos unas cuantas fotos. Y en base a ellos, armar una composición. Entonces, para esto, elegimos las que nos pareció más interesantes. Algunas de ellas eran, por ejemplo, un par de niñas que portaban flores, como si fueran niñas que estaban recibiendo la primera comunión. Un señor comiendo en carretilla, una señora bajando de un cerro. Entonces, imaginas que para nosotros nos llevó a pensar en verdad muchas cosas. Como que esto, o sea, más aún tomando en cuenta el título que es La calle es el cielo. Entonces, era como buscar, ¿cómo integrar toda esta parte de cielo? O sea, ¿dónde está el cielo acá en Lima? Este es un cielo infierno. Entonces, fue ahí cuando empezamos a maquinar, a pensar, digamos, qué elementos de todas estas fotos nos integrarían mejor. La verdad que nunca había escuchado sobre la intervención de una facultad de arte en una Bienal de Fotografía. Normalmente, los que intervienen son fotógrafos de cualquier instituto. Pero en este caso, entró en la Facultad de Arte. Lo cual me parece muy paja porque nosotros nos enseñan lo que es pintura mural. Y podíamos aplicarlo a las paredes del distrito, del Agustino. Se han usado diferentes técnicas, ¿no? Pintura mural, graffiti, tipografía. Lo cual me parece bien chévere porque la gente lo ve, lo entiende, está en su onda, es al urbano. Y creo que este tipo de arte se está dando cada vez más en los eventos, ¿no? Como les decía, para mí ha sido muy grato participar. Y también eso ayuda a que la difusión también de estas actividades culturales, artísticas, también se den desde acá, ¿no? Que nuestros alumnos también, imagínate, puedan enterarse de esta muestra e ir a sitios como el Agustino, que de repente no conocen, para ver cómo se hacen también las intervenciones urbanas, ¿no? Cómo la gente está tomando todas estas ganas de llevar el arte a las calles. Porque en el Agustino no hay una galería de arte, ¿no? Entonces, cómo ellos pueden apreciar las fotografías, ver los grafitis o los murales de artistas destacados, con mucha trayectoria, jóvenes, pero que sí han hecho murales maravillosos en base también a toda la obra de Daniel.